¿Qué es la endodoncia? Para saber qué es, pero para el dentista son marcas a nivel mundial que manejan los mejores materiales que muchas de las veces nosotros como dentistas al trabajar con los pacientes, el paciente no sabe qué material están poniendo en boca. ¿Qué beneficio hay para el tratamiento de endodoncia? De cuenta con la marca Ecléris que trae microscopios. Un saludo a nuestro amigo Javier Close. ¿Qué beneficio tiene manejar un microscopio para el tratamiento de endodoncia? Definitivamente, trabajar en odontología con microscopio es mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos trabajando en un espacio reducido y la microscopía hoy viene a darnos imágenes en grande. Nos ayuda a aumentar con la luz que tiene, sobre todo la luz fibra óptica que tienen varios, como Ecléris, los microscopios que maneja. La luz viene a darnos algo diferente, viene a darnos mayor precisión, viene a darnos nosotros la capacidad de ver incluso dentro del diente hasta, por así decirlo, hasta el fondo. Podemos ver a través de los dientes y restaurar dientes de manera minuciosa y de manera estética para que no se note. El microscopio definitivamente viene a mejorarlo. Yo entiendo, los costos son muy, bueno, son muy representantes, son algo. Es un costo, no quisiera decirlo elevado, pero es un costo porque los aparatos son caros. Pero realmente, aquel dentista que pudiera hacer la inversión, obviamente su práctica diaria le va a cambiar y obviamente le va a mejorar. Que en el Congreso lleguen las compañías, en esa segunda reunión internacional en Oaxaca, que es ahora el 9 de febrero en Huatulco, que lleguen todas las compañías no es casualidad. Que llegue Kerr Endodontics de Estados Unidos, que llegue Coltene, que llegue Coa Internacional, que se agregue Chicago Dental, que se agregue Meditec, Conecleris. Son compañías que realmente no vienen a Oaxaca muy seguido y van a llegar a mostrar todo lo que ellos venden para que a través de los depósitos dentales uno ya sepa qué pedir y sepa qué es lo más actual en todo el mundo. Y eso es bien importante. En este caso, me da un mensaje del público, que por qué si un endodoncista a veces hace el tratamiento de endodoncia, por qué genera un resultado después, por qué puede doler después. Bueno, dependiendo. Es bien importante saber el diente qué es lo que tiene. Si esa respuesta es resuelta, el tratamiento va a tener un buen pronóstico. Primero hay que saber qué es lo que el diente tiene. Si el endodoncista llega a encontrar, diagnosticando, qué es lo que realmente el diente tiene, te podrán decir. Porque a veces, un ejemplo, una fractura de diente, una fractura dental, es bien complicada porque la fractura a veces, un día te golpeas, un día muerdes un cacahote japonés o un día muerdes una paleta de caramelo macizo, por no decir marcas, y el diente se empieza a quebrar. Realmente, se fractura y trazan líneas. Uno tiene que descubrirlo. ¿Por qué? Porque si uno no descubre que la línea está trazada, así podremos, nosotros podemos decir, le podemos decir al paciente, este diente un día se va a quebrar. O sea, que hacemos la endodoncia, lo reconstruimos, pero te puede durar tanto tiempo. Eso se llama pronóstico en odontología. El especialista es el único que te va a poder decidir o definir si te va a doler o no. Ahora, una endodoncia duele después de, si una endodoncia, un diente duele después de que le hicieron la endodoncia, sería, primero tendríamos que ver por qué o cuál fue, o por qué le hicieron la endodoncia primero. O sea, qué tenía el diente. Después veremos si fue rehabilitado, si fue reconstruido, si el paciente siguió las indicaciones. Es muy difícil que una endodoncia bien realizada y, sobre todo, bien reconstruido, o sea, el diente se tiene que reconstruir al final. Primero la endodoncia y luego se reconstruye el diente otra vez para que lo volvamos, para que pueda volver a morder, pueda volver a comer. Y todo eso es un proceso. El paciente debe de seguir todo el proceso, las indicaciones, para lograr el resultado que se desea. Realmente es importante saber qué es lo que el diente tuvo primero para poder contestar y decir por qué duele un diente. Así es, esto es muy importante, como decía, generar un pronóstico. Para eso es donde uno como dentista se debe de recargar en lo que es lo más actual, hablar de un microscopio. Si desgraciadamente el microscopio, por los costos que tiene, son muy elevados, existen unas lupas de magnificación, donde también pueden ser utilizadas para poder checar ese tipo de fracturas, de fisuras, que desgraciadamente no se ven a simple vista. Y como comentas, no puede ser después de una acción de morder la piedra en el frijol, puede ser. Ya te estaba agrietado o sentido ese diente por el mismo bruxismo, mueres una piedra en el frijol, y se manifiesta la fisura en el diente, que no te va a generar un problema al momento, porque también nuestro organismo nos genera una respuesta en donde va a pasar el tiempo de agresión, en donde ya va a ser más notoria, y pues ustedes de alguna manera, aún siendo especialistas, pues el diente se va a lastimar por la misma lesión que ya tiene de tiempo, ¿no es así, doctor? Sí, claro. Yo, de hecho, yo siempre sugiero a nuestros alumnos y al cirujano dentista, siempre sugerimos que, incluso para el diagnóstico, pueden llamar al especialista que los ayude a diagnosticar, y después puede o no necesitar la endodoncia, pero el diagnóstico es bien importante en la medicina y en la odontología también. Bien, si logramos tener un buen diagnóstico, o sea, saber qué realmente tiene ese diente, podemos decidir y saber qué va a pasar después. Podemos saber si va a quedar bien el tratamiento, y si no va a quedar, por lo menos decirle al paciente en qué porcentaje sí va a quedar bien y qué porcentaje no, depende de lo que encontremos en el diagnóstico. A veces el cirujano dentista le habla al endodoncista, oye, ven, haz la endodoncia y te vas. Sí, eso es bueno, le dan trabajo al endodoncista, pero también es bueno llamarlo solo para diagnosticar, porque qué tal si no necesita la endodoncia y le van a hacer la endodoncia, o sea, cuando no lo necesita. Es importante hoy en día trabajar en conjunto y en equipo con todas las especialidades, porque uno no lo sabe todo. Y es bueno hablar, llamar por teléfono, preguntar e invitar, oye, ayúdame a diagnosticar, ¿para qué? Para entregar lo mejor resultado a nuestros pacientes, que realmente nosotros todo lo que hacemos y lo que estudiamos, lo que investigamos y lo que andamos haciendo es para el beneficio de la gente y los pacientes. Y también para que ya se quiten la idea de que la endodoncia es dolorosa y que es malo. La endodoncia no es mala, solamente probablemente hay malos diagnósticos o malas indicaciones, bueno, pero la endodoncia no es mala. Sí, se acaba de comentar algo muy importante, malas indicaciones. Y también al paciente que se le quite ese temor de preguntar, porque al final de cuentas el paciente llega a la consulta, abre la boca, le hacen lo que el dentista quiere y se va y no sabe qué le hicieron, ¿no? El dolor no sabe ni a qué se trató y créeme que hay muchas expresiones de los pacientes que no saben qué le hacen en boca. En este caso, este tipo de reuniones de congresos también se le debe decir al paciente, perdón, al dentista, que le explique a su paciente qué le va a hacer. Y también el paciente, en este caso el público, que se interese qué le van a hacer en boca. No está mal que pregunte, al final de cuentas la atención dental se convierte en una cuestión de alguien que ofrece un servicio y alguien que rente el servicio, porque por ese servicio se llega a generar un pago. Entonces también que el paciente esté sabido que puede preguntar, que puede exigir esas indicaciones del qué va a pasar con su diente y que también sepa que no es necesario que los dientes se pierdan. Se pueden salvar. Sí, me gustaría que la gente entendiera dos cosas en este programa y realmente, gracias por el espacio. Uno, el mejor aliado del paciente y el mejor aliado del dentista es el cepillo. Con el cepillo nosotros pudiéramos prevenir infinidad de patologías. Si las personas nos hacen caso y utilizan el cepillo, acudan con el dentista, paguen una consulta y que les enseñe a cepillarse, punto. Con eso estamos ayudando, incluso porque el papá va a enseñar a los hijos. Y es importante saber cepillarse. Con eso se previene muchísimo. Eso creo que es de suma importancia para la gente. Que entienda que el cepillado es súper básico y que desde ahí empezamos a prevenir. Es decir, invitar a los dentistas a recalcarles. El evento que se va a realizar es precisamente para que estemos actualizados y para que le evitemos el gasto al paciente. O sea, un buen médico, a mi parecer, no es aquel que su paciente está regresando periódicamente para que se le realice un tratamiento amplio y se genere un beneficio para mi bolsillo. De alguna manera, el mejor médico en este caso dental va a ser el que genere esa prevención. ¿Para qué? Para que el paciente regrese a cada seis meses, pero con una salud en boca. Es cierto que está muy buena que hayan especialidades, pero es lo mejor que el paciente esté sano. Suceden otras cuestiones que están en el medio, que van a generar una lesión en el diente, que van a tener ustedes trabajo en cuanto a la endodoncia. Pero como tú comentas, la prevención, el cepillado, es lo más importante que debe haber en boca. Entonces, invitamos otra vez a los dentistas que acudan a este evento, que también es uno de los parámetros, de los puntos que viniste a mostrar, para que nos acompañe. ¿En qué días? Es 9, 10 y 11 de febrero en Hotel Royal Park de Huatulco. Vamos a estar reunidos endodoncistas, cirujeros dentistas generales, especialistas de otras áreas como prótesis, periodoncia, gente de todas partes del país. En Huatulco, realmente Huatulco, ¿quién no quiere ir a cada rato? Vamos a tener reunidos a todos estos doctores, dándonos conferencias, clases. Vamos a estar practicando con todas las compañías diversos materiales. Y bueno, realmente es un beneficio para el dentista, la comunidad odontológica en Oaxaca. Y nosotros solamente lo que queremos es que lo aprovechen al máximo. Los costos son bien, bien, bien económicos. Es un costo totalmente adaptado a la economía oaxaqueña, a la economía del dentista en Oaxaca, incluso de México, porque hoy en día en México todos los dentistas estamos buscando que las compañías nos ayuden mucho, como en este caso, para poder pagar solo cuatros de recuperación y poder alcanzar el máximo nivel académico, actualizarse, practicarlo y de ahí llevarlo a la consulta y seguir viviendo de la odontología. Ahora bien actualizado, bien capacitado para poder ofertar incluso a la gente tratamientos nuevos, tratamientos adecuados, tratamientos con el respaldo de una especialidad o el respaldo de amigos especialistas que te pueden ayudar a mejorar tu práctica. Y eso va para toda la gente de Oaxaca que quiera acompañarnos en Huatulco. Todos están invitados, esperemos contar con su presencia para que podamos, digo, para que nos conozcamos, compartamos teléfonos. Uno nunca sabe cuándo a veces necesitan un dentista en tal zona. Es importante la convivencia también. Señor, te agradezco bastante que hayas estado acá. Un saludo al doctor Romualdo Martínez, que va a estar en el Congreso hablándonos de cuestiones fiscales para los dentistas. Los amigos, el programa ha llegado a su término. Recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Hasta pronto. Próximo.